El teatro se apoderó de las calles de Zacatecas y sorprendió a la población para acercarla a este arte a través del humor, la danza, el baile y hasta los malabares. El XV Festival Internacional de Teatro de Calles Zacatecas se desarrolla con la participación de cuatro países, España, Canadá, Polonia y México. La programación incluye 70 actividades para ser desarrolladas por 190 actores en 13 municipios del estado. La compañía española Nats News inauguró el festival con la presentación de la obra Sueños Rompedores, que utilizó la fachada de Plaza de Armas como una gigantesca pantalla para proyectar imágenes en movimiento. El festival tiene como sede espacios en la capital zacatecana y en municipios como Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Morelos y Nochistlán, entre otros. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.